El desagüe de las excavaciones se requiere en los sitios de construcción en general para los trabajos de cimentación. Se escriben varios métodos para la deshidratación de las excavaciones, pero las condiciones de trabajo firmes y sólidas son indispensables cuando se debe ejecutar la construcción de edificios, en centrales eléctricas, represas y otras estructuras. Estas estructuras no solo requieren una base seca para sus cimientos, sino también una buena estabilidad de la tabla de agua en la circunferencia. Por eso es importante drenar el agua de cualquier área excavada que se realice para mantener el fondo de la excavación seco, para evitar la fuga de agua o arena y para evitar fallas en los levantamientos. Todo este desalojo de agua podría convertirse en una tarea hercúlea si uno no adopta un método correcto. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Y bueno, algo que siempre nos molesta a todos los constructores es que se nos inunden las excavaciones, ya sea porque estamos escarbando y trabajando y bueno, pues se nos llega a meter el agua, o por lluvias o ya sea que tocamos alguna vena de agua en zonas muy húmedas, Toluca, el centro de México, Tabasco, hay diferentes partes donde indudablemente y desgraciadamente te toca agua, y estas no son las condiciones más propicias para la construcción, aunque sí lo pueden ser para la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, los diferentes métodos disponibles para la deshidratación de excavaciones en sitios de construcción no son necesariamente intercambiables, ya que cada uno tiene un rango limitado de aplicaciones, por lo que adoptar el método correcto de deshidratación para una condición particular del suelo es siempre una decisión crítica y difícil de tomar. Una pequeña cantidad de agua siempre se puede bombear creando un sumidero o un cárcamo, pero cuando entran en juego otros factores como la filtración continua, el exceso de manchas, hay que recurrir a un poco de sofisticación en estos métodos. Los métodos de deshidratación y excavaciones en el sitio de construcción pues pueden variar, y hay cuatro métodos importantes de deshidratación o de desalojo de aguas que uno debe de conocer. El método de dejar un punto de pozo, el pozo eductor, el bombeo de cárcamo abierto y métodos de pozos profundos. El método del punto de deshidratación o desalojo de agua en las excavaciones consiste en lo siguiente. Se crea una serie de pozos profundos con una profundidad requerida cerca del área excavada, desde donde se debe bombear el agua. Los pozos están dispuestos, ya sea en una línea en forma rectangular donde los pozos se crean, a una distancia de al menos dos metros entre cada punto donde vas a extraer, donde vas a poner el tubo de ADM. Luego se instalan tuberías elevadoras o tuberías de deshidratación en los pozos muy próximos en la superficie que se conecta a una tubería flexible en la última instancia, donde se agrega una tubería de colector común que se encarga de descargar el agua del sitio al propósito de usar un tubo flexible de giro. Esto es solo en proporción a una visión clara de lo que se está bombeando y el propósito del tubo recolector es crear succión y descargar el agua en el área de trabajo. El extremo del tubo colector está conectado a una bomba de vacío que extrae agua a través de las muescas del punto del pozo. Luego el agua viaja desde los puntos del pozo a través de la tubería flexible de giro hacia una tubería de la plataforma, que luego se descarga fuera del sitio a otros procesos para eliminar propiedades no deseadas como contaminantes. La reducción utilizando este método está prácticamente restringida alrededor de 5 a 6 metros por debajo del nivel de la bomba de pozos y se requiere una reducción más profunda, pues obviamente se deben de utilizar múltiples etapas para este tipo de método de desalojo de agua. Otro método muy similar al método de deshidratación de punto de pozo que es el método de expulsión de agua. La única diferencia radica en el uso de agua a alta presión en las unidades elevadoras en lugar del vacío para extraer el agua de los pozos. El método utiliza el principio de Venturi, que es la reducción de la presión del fluido que se produce cuando un fluido de alta presión fluye a través de una sección restringida de una tubería. Este método de desagüe en excavaciones en un suministro de alta presión alimenta agua a través de un tubo de Venturi justo por encima de la pantalla del pozo, creando una reducción en la presión que atrae el agua a través de la tubería ascendente. Prácticamente va subiendo y la alta presión principal alimenta el agua de retorno. La mayor ventaja de usar este sistema es que el nivel freático se puede bajar desde profundidades de 10 a 45 metros si se operan múltiples bombas desde una sola estación de bombeo. Por lo tanto, este método se vuelve económicamente competitivo en profundidad en suelos de baja permeabilidad. Y bueno, por último, tenemos el método de bombeo desde un cárcamo abierto de excavaciones para desalojar el agua. Este es el método más común y económico de deshidratación ya que la gravedad es la fuerza de juego principal. El cárcamo se crea en un área excavada en la que el agua circundante converge y se acumula, lo que facilita la descarga del agua a través de bombas de manejo sólido o las famosas bombas subvergibles. El método de bombeo en el sumidero abierta excavaciones de deshidratación. Sin embargo, su aplicación se limita a áreas donde el suelo es de grava o arenoso. Como el fondo del sumidero está situado a un nivel más bajo que el del fondo de la excavación, abrirá la vía de infiltración a lo largo del cual las aguas subterráneas del exterior se filtran hacia esa zona de excavación. Y como resultado, el gradiente de salida del fondo del cárcamo será mayor que en la superficie de excavación. Si el área de excavación es grande, se pueden colocar varios cárcamos o sumideros a lo largo del lado más largo o simplemente usar uno más largo y estrecho, que se utiliza como zanja y pues prácticamente de ahí puedes bombear. Por último, tenemos el método de pozo profundo para el desalojo de aguas o prácticamente el abatimiento del nivel freático. Y es que al igual que con el método de puntos de pozo, los pozos se perforan alrededor de un área excavada, pero el diámetro de los pozos puede variar entre 150 y 200 milímetros al crear pozos profundos alrededor de la vecindad. Se hace que el agua subterránea caiga en ellos bajo influencia de la gravedad. Como resultado, el nivel del agua subterránea en los alrededores disminuiría según el tipo y la disposición de las bombas. Las profundidades de los pozos podrían alcanzar hasta 30 metros y este método generalmente se adopta cuando se debe extraer una gran cantidad de agua del suelo. Este método de excavación de pozos profundos se instalan en volturas y diámetros en los pozos para retener los pozos. Además, se utilizan, valga la redundancia, pantallas y filtros de pozos entre las paredes laterales y la cubierta, que sirven como dispositivo de filtrado, por lo que no permiten que los sedimentos no deseados entren al pozo. El agua así acumulada se bombea utilizando una bomba sumergible o una bomba centrífuga, lo cual es prudente también hablar de antemano las condiciones de permeabilidad del terreno, ya que todo el proceso de acumulación y bombeo lleva bastante tiempo. Esto puede causar un asentamiento en las áreas cercanas y por lo tanto podría necesitarse una técnica, o sea, puedes variar las técnicas que se van teniendo. Ahora, para la selección del método hay que tomar varios ejemplos, o varios factores. Por ejemplo, el tipo de excavación. Un sistema de pozo convencional se encuentra económico y seguro cuando la deshidratación se debe realizar en un área de suelo donde el nivel freático está a una profundidad menor. Una bajada en el nivel freático a una profundidad de, por ejemplo, 6 metros o prácticamente 6 metros o, creemos, 8 o 10 metros, pues requiere un sistema de pozo profundo o educadores de chorro para realizar el desalojo de las aguas. Para las excavaciones que están rodeadas de arcos se puede emplear un sistema de puntos de pozo o un sistema de pozo profundo o ambos en combinación para el desalojo de aguas. Un sistema de pozo profundo o un sistema de punto de pozo o ya sea con jets a presión, que es el segundo método que les mostré, es la mejor opción para el desalojo de aguas que requiere penetración en el suelo o roca permeable al campo. Estos se implementan principalmente para la construcción de pozos profundos o túneles o cajones y la elección entre los dos se basa en la formación del suelo en el área y la velocidad de bombeo que se requiere. Otros factores incluyen la interferencia del sistema de desalojo de aguas con las operaciones de construcción en curso, el espacio disponible para incluir el sistema de desalojo de aguas, la duración del desalojo de aguas, la instalación y costo de operación. Además, condiciones geológicas, por ejemplo, el tipo de sistema de deshidratación y sistema de drenaje para un área se dictan mejor en función del suelo y las condiciones del área. Se pueden usar un sistema de pozo convencional o un sistema de punto de pozo si el suelo debajo del nivel freático del área es profundo, de arena, de drenaje libre y de naturaleza más o menos homogénea. Si el suelo está altamente estratificado y existe una capa impermeable de roca, lutita o arcilla, entonces se pueden emplear sistemas de puntos de pozo que se instalan de cerca en el espacio donde quiera que esté y el suelo esté necesitado para el alivio de la presión artesiana, así como pozos profundos o eductores de jets pueden instalarse en pocos números. Otro que también es muy importante es la profundidad de reducción, ya que la magnitud de la profundidad a la que se debe realizar la reducción es uno de los principales factores en función al tipo de sistema de desalojo de aguas. Si la reducción que se debe realizar es muy profunda, se utiliza un sistema de desagüe de pozo profundo o los puntos de pozo en propulsión a presión. El sistema convencional de puntos de pozo requiere muchas etapas de reducción para una única profundidad de excavación. Si se puede lograr una amplia variedad de flujos utilizando el sistema de pozo profundo, dado que se deben elegir bombas apropiadas que dependen del flujo, este tipo de flexibilidad no está disponible para el sistema de puntos, por ejemplo, a presión. Y las bombas de chorro se emplean más en donde el flujo es pequeño, como en el caso de las limas, para encontrar cajas de arena, etc. Ahora, también la fiabilidad, el diseño de las bombas de deshidratación elegidas, la energía de reserva, el equipo y la fuente de alimentación se ven influenciadas significativamente por la confiabilidad del control de agua subterránea para un proyecto en particular. Por ejemplo, si el problema que se enfrenta durante la deshidratación es el alivio de la presión artesiana, de modo que se evite el estallido durante la excavación de fondo, esta situación afecta la elección del sistema de alivio de presión que se selecciona y la necesidad de un equipo de reserva con la provisión de transferencia automática de energía. Otra es la tasa de bombeo requerida, ya que la velocidad de bombeo que se requiere para someterse a la deshidratación de una excavación varía entre 5 a 50 mil galones por minuto o más y la selección de paredes, el sistema de tuberías y las bombas se ven afectadas por el flujo del sistema de drenaje. Para el sistema de deshidratación de pozos profundos, las bombas están disponibles en tamaños de 3 o 14 pulgadas que tienen capacidades que van desde 500 a 5 mil galones por minuto, las cuales tienen un valor de cabeza de hasta 500 pies. Las bombas utilizadas en un sistema de pozo de punto tienen tamaños que varían de 6 a 12 pulgadas y bueno, igualmente de 500 a 5 mil galones. Entonces, ahí hay que estar revisando, porque la tasa de bombeo se ve afectada en gran medida por la distancia de la fuente de infiltración, el espesor del acuífero, la perversidad del acuífero y la cantidad de extracción. Otra también es el procedimiento de bombeo intermitente, desde donde se pueden tener turnos simples o dobles para la deshidratación por día, que reduce el costo de mano de obra y este principio no se puede seguir ahí donde la profundidad de deshidratación es muy grande, ya que el subsuelo es permeable y homogéneo en estas opciones y situaciones del sistema de bombeo puede operarse de manera tal que se tomen grandes reducciones durante los turnos de operación. Esto es también muy importante. El efecto de los procedimientos de extracción de aguas adyacentes o pozos también hay que tomarlo muy en cuenta y el control de aguas durante la excavación se puede hacer mejor económicamente mediante el proceso de desalojo que para ciertas aplicaciones, por ejemplo, el lado húmedo o un cajón o ciertos cárcamos, pues también los vas acomodando para ir desalojando todo el agua. Pues bueno, constructores, por mi parte es todo, espero que hayan aprendido que también se puede trabajar desalojando el agua en muchos lugares donde hay permeabilidad y paso de agua o venas de agua, pues es importante tomar estos métodos de desalojo de agua para sus excavaciones. Por mi parte es todo, muchas gracias por sus likes y sus comentarios, nos estamos viendo.